y buenas tardes hermanos buenas tardes que bendición más grande llegar a tu corazón que bendición más grande llegar a tu vida en esta hermosa tarde aleluya gloria a Dios vamos a basarnos en 1 Pedro 3 8 en esta enseñanza gracias señor por tu palabra por lo que haces en nuestra vida declaramos que sólo tú eres nuestro rey señor sólo tú eres la esperanza de nuestra vida declaramos que sólo tú eres nuestro rey y señor y salvador bendecimos tu nombre gracias padre por todo lo que haces gracias señor declaramos que tú eres el señor de nuestra familia el señor de nuestro trabajo el señor de nuestra familia interna como externa en el trabajo en el negocio tú eres el rey tú eres soberano padre amado declaramos señor que tú eres el señor de nuestra iglesia señor abra nuestra mente y hablamos señor queremos escuchar solo tu voz queremos escuchar solo tu voz gracias señor sabemos rey amado que tú eres bueno eres misericordia dios no se mueve por necesidad muchas veces estamos todo el día con el señor pidiéndole cosas cierto eso pasamos haciendo dios conoce lo que quiere pero no se mueve por necesidad se mueve por fe aleluya gloria a dios el señor quiere trabajar en tu vida en mi vida en nuestra mente en tu mente tienes que recibir será que vivir permanentemente palabra y vivir permanentemente palabra de fe palabra del señor aleluya tenemos que caminar sobre las cosas sobrenaturales de dios denuncia de dios que quiere que tengamos una mentalidad de bendecidos y no una mentalidad de pobreza tenemos que dar cinco pasos adelante y cero para atrás pensamos todo el tiempo como bendecido pensemos así que somos bendecidos todo el tiempo Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. Somos bendecidos para bendecir a vosotros. Amén. Somos bendecidos antes de tener las cosas. Deuteronomio 28 nos dice, bendeciré tu tierra, dice, te bendeciré a ti. Somos bendecidos. La palabra del Señor lo decreta, queridos hermanos. Para recibir las promesas debes de dejar lo viejo. Si tú no dejas las cosas viejas, no podrás ver las cosas nuevas. Amén. Debes de vivir con una fe nueva y no vieja. Con una fe renovada a cada instante. Si tú no dejas esas cosas viejas, si tú vuelves tu mirada hacia atrás, te convertirás en estatua. Querido hermano, no mires atrás. Tu pasado ya pasó. Tu pasado ya pasó. No, hay palabras como tú. No sirve, tú no puedes. No es que eres tonta, que eres tonto. Siéntate, tapate la boca. Eso es demasiado para ti. Tú eres una simple pobre. Tú vas a morir pobre. Sí o no hay personas que esas palabras nos dicen. Palabras negativas que nos encierran, que nos encarcelan, que nos hacen sentir como que nada. Apartate de esa gente que te habla así, porque tú eres bendecido. Tú eres hijo de Dios. Vamos, hay que salir del fracaso. Hay que salir de la frustración. Díaz conmigo. Voy a parar. No voy a parar. Voy a buscar la presencia de Dios y mi vida va a cambiar. Porque yo voy a ser bendecido. Aquí no hay mente de pobreza. Aquí hay mente de bendecido. Mente de Dios. Mente de Dios que va a llevarme a otro nivel. Todo será cambiado. Ser bendecido no significa que no vas a pasar problemas. Hay gente que se vuelve loca queriendo cuestionar lo que Dios dice. Tú que me escuchas siempre. Puede ser que estés atravesando muchas pruebas, luchas, necesidades. Dios te dará el milagro que estás esperando. ¿Cuánto lo creen en este momento, en esta oportunidad? En la mano de nuestro Padre Dios estamos garantizados. ¿Quién estará de pie cuando el poder de nuestro Padre se manifieste? Aleluya. Con su poderoso poder, una cosa es creerle a Dios. Y otra es solo hablar que crees y no es así. Nuestro Dios es un Dios poderoso. No es cualquier cosa. Vamos. Vamos. Adórale. Ahí donde estás, adórale. Dios va a cambiar tu dolor en bendición. Cambiará tu lamento en danza. El Señor te dice que aproveches la vida. Debemos sanar las heridas. Tenemos que dejar el odio, la envidia, el rencor. Debemos de sacudirnos el pasado y seguir adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Tienes que dejar eso de ser víctima todo el tiempo. Hay que... Hoy hay... Me lastimo. Qué bárbaro, decimos. Qué bárbaro, decimos. Me lastimó. Me dañó. No tienes que permitir que esa frustración de pasado te tenga preso. Vamos. No permitas eso. Vamos. Perdona. Perdona. Ese es un acto de grandeza. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. No vas a ir renegando solo porque alguien te lastimó y que me golpeó. Que aquí y allá, como me golpeó, ya no hubiera la iglesia porque me lastimó con su forma de actuar. Me dañó mis sentimientos. No, vamos. Tú vas a actuar. Vas a caminar. Sea como sea lo que se te presente en el camino. Porque Dios es poderoso. Dios es grande. Y Dios te va a llevar a otro nivel. Levanta tus manos porque nadie ni nadie podrá poder cerrar las puertas que ahora se abrirán a tu favor. Hermano, no te conformes. Hay más. Hay más. Hay más para ti. La bendición está aquí. Está aquí. Levanta tus manos porque algo va a pasar en ti. Esto no es religión. La religión no sirve. La religión no sirve. Hay mucho más, más y más para ti, hermano. Vamos. Gózate en la presencia de Dios porque Dios se va a mover a tu favor. Tengo que bendecir a otro. La Biblia dice, te bendeciré y será bendición. Bendición, el bendecido bendice, tenemos que tener un sueño tan grande y que alcance a otro. Yo soy loco por Jesús, loco por Jesús, loco por Jesús de una palabra de aliento, de fe. Vamos, dé una palabra de aliento, de fe a aquel que necesita. Hay hermanos que todo el día te están dando la palabra de desaliento. Debes de dar palabras de fe y de aliento. Apartar de esos hermanos negativos que solo te hablan de derrota, que solo hablan de miedo, que solo hablan de temor, que solo están llorando. Apartarte de esa gente porque no usan la mente de Cristo. Si no quiere enemigo, controla sus mentes para hablar solo negativencia, para hablar solo de pobreza, para hablar solo de mediocrisidad, para hablar que no puede, para hablar que a saber, a ver si van a salir las cosas. Apartarte de gente negativa y unirte a la gente que te va a llevar más allá, que te va a llevar a triunfo. Puedes bendecir con un abrazo, con una mirada, con una sonrisa, con un hola, con un saludo, con un Dios que te bendiga. Esa persona difícil, dale un abrazo. Tenemos que bendecir a los que son difíciles, a esos difíciles de soportar. Tienes que controlarlo y darles paz. La bendición viene a tu vida y a mi vida. ¿Sabes por qué? Un día fuimos bendecidos. Un día fuimos bendecidos, el Señor te dice en esta hermosa tarde, prepara tu vida porque la bendición va a correr a tu favor. Prepara tu vida, tu ser y tu alma porque la bendición va a correr a tu favor. Vamos, vamos hermano, no importa lo que estés viviendo. No te distraigas, no te desenfoques. Tu tiempo viene, tu tiempo viene, tu tiempo viene. Amén, aleluya. Cuando Dios te exalta, te quiebra, te rompe todo, entonces va a declarar palabra que nunca había dicho. Aleluya. Te estoy hablando del poder de Dios, de él, de él. Él, te estoy hablando de él. Somos bendecidos para bendecir a otros. Amén. Dios te bendecirá con abundancia, con puertas abiertas. Quiero declarar el favor de Dios que viene para tu vida. Aleluya. El bendecido se contacta con otros bendecidos. Somos bendecidos y el Señor nos ha conectado de manera sobrenatural, de manera extraordinaria para bendecir a otros. Hermano, la bendición sigue. Los que están bendecidos, ¿quieres que la bendición te siga? Vamos, bendice, bendice y serás bendecido. Porque la bendición comenzará a seguirte y vas a poder bendecir a otras personas que necesitan. Cuando tú más bendices, el Señor te bendice a ti más todavía, hermano. No permita que las presiones hagan que retroceda, persevera. Nunca, nunca, nunca más vuelves a ver atrás. Vamos, no vuelvas a ver atrás. Levanta tus manos. Viene el favor de Dios para tu vida. Viene el Señor. Está saltando una promesa para tu vida. No te achique, que nadie te diga lo que no puede. No te agrandes porque es malo, porque el favor de Dios viene a tu vida. Ahora viene el tiempo de Dios para tu vida porque no es tu tiempo. Es el tiempo de Dios que viene ahora mismo para tu vida. Vamos, vamos. Repita conmigo. No me voy a detener hasta llegar al hogar que Dios tiene para mi vida, para mis hijos. Vamos, porque tú vas a cambiar ahora en esta hermosa tarde. Si estás en una prueba, yo te motivo a que tengas ánimo porque algo grande viene detrás de esa circunstancia adversa. Algo viene, algo viene. Si estás bajo ataque, es porque hay algo, hay un depósito que el Señor quiere revelar en tu vida en esta hermosa tarde. Dios no pone malas circunstancias en la vida de la gente. Él es enemigo quien lo hace. La enfermedad no es nuestro maestro. Él es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Dios seguirá sanando a su pueblo. Dios sanará a todo aquel que está con dolor, que está con angustia, que está con depresión, que se siente solo. El Espíritu Santo va a dar fortaleza y va a dar paz a tu vida en esta oportunidad. Dios va a hacer que tú conquiste en este tiempo como nunca antes. Vas a conquistar sobre Satanás, sobre el pecado y la enfermedad. Ninguna trampa del enemigo va a prosperar en tu vida. Ninguna arma del enemigo va a prosperar en tu vida. Ellos caerán en perpetua confusión delante de ti. Hay dos formas de vivir la vida. Caminar bajo la voluntad de Dios o salirte de ella. Y meterte en problemas si vives de acuerdo a esta última forma. No podrás tener como el Señor Jehováquide cuando te haga pastorear. Aleluya. Déjate pastorear por el Señor y serás tu pastor a un medio de la adversidad y nada, y nada te va a faltar. Si necesitas un milagro espiritual, gloria a ti Jesús. Si necesitas un milagro espiritual, necesitas hacer un acto espiritual. Y si necesitas un milagro físico, debes hacer un acto físico, pero un milagro financiero demanda de un acto financiero. Gloria a ti, Padre, bendición para ti, hermano, que estás atento a la palabra del Señor, que llega todos los días a tu vida confrontándote, hablándote del Señor. No importa que no tengas, pero Jehová proveerá en el altar. La pobreza y la deuda en tu vida se acaban cuando dejas de creerle al hombre y comiences a creer en Dios. La ofrenda abre los ojos espirituales, Dios te va a proveer en esta hermosa tarde.